Música Alejandro Pestañas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, anunció que se celebrarán dos congresos en los que la ciudad podrá promocionarse turísticamente. Una sesión que se va a celebrar en el mes de marzo, en relativa a la formación de formadores, donde un número importante de colegiados de toda España van a venir aquí a celebrar un mini congreso, referente a la formación en este tema, en nuestro tema. En el mes de junio, del 4 a 6 de junio, en Málaga capital se celebrará el Congreso Nacional de Administradores, que se celebrará cada dos años y que queremos que Melilla tenga un protagonismo especial dentro de este congreso. Pestañas declaró que quieren que Melilla esté presente con ellos. Hemos hablado con ellos, con el presidente, hemos hablado con las consejerías en este sentido y ha habido un gran entendimiento y una colaboración expresa para estos temas. Y esperamos que no solo sean estos temas, sino que haya muchos más los que de forma continuada podamos colaborar. Por último, se firmó el convenio para la disposición de administradores públicos en las fincas que aún no lo tienen.